En el conservador Pakistán, miles de jóvenes se encomiendan al templo de Her y Ranja, los Romeo y Julieta pakistaníes que pagaron con sus vidas su romance, con el objetivo de pedir ayuda para que sus amores se hagan realidad, en un país donde el matrimonio concertado es la norma. En el pequeño templo del amor sufí rezan a Her, escriben sus nombres en la parte de atrás del edificio y cuelgan hilos de colores en la tumba y los árboles del recinto para que los obstáculos a sus amoríos desaparezcan. La tumba donde descansan juntos los dos amantes del siglo XV ha pasado a la posteridad por el poema épico de Warisha de 1766. Según el relato del poeta sufí, el joven Ranja se enamoró de Her, pero la familia de ella la casó por la fuerza con otro hombre. Con su corazón roto, Ranja vagabundeó sin rumbo por el subcontinente hasta llegar al nuevo pueblo donde vivía su amada. Ambos presionaron entonces a la familia de ella, que finalmente accedió a su matrimonio. Pero el mismo día de la boda, Her fue envenenada. Al oír la noticia, Ranja acude en su ayuda, pero ya es tarde, así que el joven ingiere el resto del veneno y también muere. La historia de los dos amantes es quizás el más famoso poema épico de amor del subcontinente indio y ha sido llevada al cine al menos 13 veces tanto en la India como en Pakistán.